En este mes de noviembre, las elecciones del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica están tomando lugar. Cristian Celedón Gamboa, presidente del Tribunal Electoral Estudiantil de la UCR, explicó la importancia de la participación de la comunidad estudiantil para elegir su representación. Uno de los principios más importantes que ha tenido nuestra universidad y que desde hace mucho tiempo impulsa es la representación del estudiantado. Con mi disposición normativa se exige que haya una representación del 25% en todos estos espacios que puedan incidir al estudiantado en su vida universitaria. Estos espacios son importantes porque no solamente van a incidir en nuestra vida académica, sino futuro profesional. Son espacios en donde el estudiantado puede llegar a crecer, no solamente en un espacio meramente político o democrático, sino que también relacionado con su vida académica. Y eso es uno de los puntos que el TEU ha querido promover, que la gente conozca estos espacios, que sepa que se hacen ellos y que tienen la total posibilidad de participar. Las votaciones del directorio de la UCR se llevarán a cabo los días 3 y 4 de noviembre de este año, y se espera una declaratoria provisional el 5 de noviembre. Desde el Tribunal Electoral Estudiantil de la UCR se hace un llamado a la participación por parte de la comunidad estudiantil. De hecho, esta instancia también ofrece diversos espacios de formación democrática, como lo explicó el presidente Cristian Celedón Gamboa. Uno de esos principales objetivos que se ha fijado el TEU como uno de los pilares de su trabajo ha sido formar en democracia a las personas, para que conozcan todos estos aspectos que lleva a tener una democracia a nivel estudiantil. Dentro de esas acciones que ha tomado el TEU ha sido democratizar la información. Son esas acciones que tal vez de una forma más general le podemos llegar al estudiantado que tal vez no quiere tanto esta parte técnica o no va a conocer tanto y tal vez le pueda parecer aburrir, puedan verse inmersos dentro de esta vía universitaria, dentro de esta parte importante que es la representación estudiantil. Puede obtener más información a través de la página www.teeu.ucr.ac.cr www.teu.ucr.ac.gov. www.teu.ucr.ac.gov. www.teu.ucr.ac.gov.